Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Cheneco trayéndote otra reacción más. Señores, vamos con este video que se titula Perú se acerca a los 34 millones de habitantes. Y eso, que Perú es súper grande, señores. Así que vamos a ver de qué se trata el video. Deja tu like, suscríbete. Vamos allá. También te traigo información sobre cómo está creciendo la población, cómo estamos creciendo los peruanos en número. Pero una última encuesta del INEI nos pone muy cerca a los 34 millones como número de habitantes en el país. Ojo con la fuerza que tiene el Perú para crecer en tema poblacional. Ojo con la importancia de los jóvenes en la gran masa habitacional peruana. Sigue siendo el joven peruano ese grupo de población más grande en todos nuestros habitantes. Señores, es que yo pienso que Perú tiene demasiadas mujeres, señores. Es increíble. Yo veo más mujeres que hombres en Perú. Es una locura eso, señores. Pero también está creciendo la edad promedio del peruano. Cuando los estadísticos hacen este tipo de registros, dicen, a ver, ¿qué edad tiene el Perú? Y mira, si en los noventas... Somos un país viejito. Somos un país viejito, claro. Adulto mayor. En Europa, por ejemplo, en los países, la edad promedio está por encima de los 50 años, 45 años. En los noventas, en el Perú, la edad promedio estaba entre los 24 o 25 años. Muy jóvenes. Gente muy joven. El Perú era un país muy joven. Hoy la edad promedio del peruano está entre los 33 años. 33,6 años tiene el peruano promedio. Bueno, pero 33 años sigue siendo joven. Díganme usted ahí en los comentarios. 33 añito sigue siendo súper joven. Por ejemplo, en Alemania sí está fea la cosa porque pasan de 70 a 80 años de edad. Pero 33 añito, yo lo veo súper joven. Dime tú en los comentarios si no tengo razón. Eso quiere decir que, confirma los datos que ya se han reportado hace muchos años, cada vez están naciendo menos peruanos. Estamos teniendo menos hijos. Y eso puede ser una preocupación a largo plazo, que la población vaya envejeciendo. Pero interesante ese número y vamos a verlo a detalle. Ok, pero hay que ver por qué está pasando eso. Ustedes saben que hoy en día a los jóvenes, a las personas que quieren formar una familia, se les dice que no tengan hijos porque eso puede traer problemas económicos. Entonces me imagino que esta generación que quiere formar una familia, por decirlo de una manera, tiene miedo por eso, de tener hijos, porque quizá la situación económica no es tan buena. Entonces yo pienso que eso, que es el temor. Pero me gustaría saber tu opinión ahí abajo en los comentarios. 34 millones de peruanos. ¿Cuántos peruanos somos? Esto es parte de la encuesta nacional de hogares que hace el INEI. Y mira eso, somos... 33,7 millones. Exactamente 33,7 millones de peruanos. Estamos hablando de la cifra para el 2023. 33 millones 726 mil peruanos habitan esta tierra. 33 años de edad promedio. 33 años de edad promedio es la edad que tiene el peruano. Están en promedio con tu edad, creo. Estamos, sí. Miren ahí, señores, lo que yo estaba diciendo. Más mujeres que hombres, le estoy diciendo. Yo me he dado cuenta de eso, que en Perú hay demasiadas mujeres. Y ojo, señores, para que después las chicas, las mujeres no malinterpreten lo que yo estoy diciendo. Yo lo que quiero decir, mi gente, es que me sorprendo tanto al ver tantas mujeres y poquitos hombres. Y estamos hablando que ya Perú casi se acerca a 34 millones de habitantes. Entonces, imagínate, el 70%, 80% son mujeres. Sin embargo, en República Dominicana hay demasiado hombres. Así que todas las mujeres de Perú, cojan para allá, para República Dominicana. Las quiero en República Dominicana. Ya tú, Chávez. Puede ser. Yo estoy por ahí. Yo estoy por ahí. Exactamente. Estás en promedio con el Perú. Yo sí, ya me pasé. Ya estoy un poquito más mayorcito. Tal cual. Y esto va a ir creciendo. Van a pasar los años y le da promedio. El peruano crece. Más mujeres que hombres. Pues este dato también había saltado antes en la información. En general, 50,4% de mujeres tiene el país y 49,6% de hombres. Hay más peruanas que peruanos. Pero también la información del INEI nos trae dónde vivimos los peruanos. Costa, Sierra y Selva, por ejemplo. Dame esa gráfica para ver dónde vivimos los peruanos. Siempre con la idea de que nos acercamos a los 34 millones. Y ¿dónde vive la mayoría de peruanos? En la costa. Clarísimo. La costa gana ahí a raza. Habitantes en la costa, 59%. Casi 6 de cada 10 peruanos viven en la costa. Habitantes en la sierra, 26,8%. Y en la selva, 14,2%. Escuchen esto, señores. Es muy importante. Presten atención. Y esto va para las personas que quieren salir adelante. Aquí vemos la gráfica, ¿verdad? Que dice habitantes en la costa, 59% más. Pero si miramos habitantes en la selva, hay un 14,20% de habitantes, ¿verdad? Eso quiere decir, señores, que si usted quiere emprender en un negocio, debería irse para allá. Si usted quiere abrir un salón, si usted quiere poner un mercado, si usted quiere poner reparaciones de computador y celular. Si usted quiere poner un montón de cosas, debería irse para allá. Incluso hasta en la misma sierra, señores. Porque me imagino que para esos lados hace falta un montón de cosas. Que de hecho, mi primo está por ahí metido y puso una pequeña compañía de computadora y celular. Y le está yendo súper bien. Déjame tú ahí en los comentarios si estás de acuerdo conmigo. Así se mueve, digamos, la distribución de la población en nuestro país. Un Perú que tiene buen ritmo de crecimiento. Para el 2050 nos acercamos a los 40 millones. 39 millones de peruanos es la proyección de crecimiento poblacional. ¡Bárbaro! 2050 y eso es importante porque todos los esfuerzos sobre desarrollo, sobre habitabilidad, sobre transporte, deben centrarse. Porque de nada sirve. Cada vez, lamentablemente, en la situación en la selva se hace para mucha gente invivible porque la conectividad es mala, porque las carreteras, las formas de transporte, se hace muy difícil realmente poder vivir allí y tener las mismas oportunidades que alguien en la costa. Sí, es correcto. Y ya te digo que en la costa también hay un alto índice de subdesarrollo, sobre todo en el acceso al agua. Ayer conversábamos con el congresista Jorge Martínez. Conozco muchas personas que me dicen que viven súper bien en la sierra. Uno de ellos, como le dije a mi primo. Entonces, yo creo que sí se puede vivir bien para aquel lado, por decirlo de una manera. Lo único sí que usted tiene que ir bien enfocado y decir, voy a sacar mi negocio hacia adelante. Martí Corena, que está en Ica, los congresistas están en Semana de Representación. Y decía, yo aquí estoy intentando mover el tema del agua. Bueno, el tema del agua es un tema crítico en zonas como Ica, el tema del saneamiento también. Y estamos hablando de la costa, la sierra muy afectada también por el subdesarrollo. En ese aspecto, la selva aún más. Esto era en torno a la encuesta que publica el ley 34 millones de pesos. Sí se vive bien también para la selva, señores. Me gustaría que en los comentarios me escribieran las personas que viven en la sierra y que me digan si le está yendo mal. Y también las personas que viven en la selva. Yo estoy seguro que hay mucha gente de la costa que se ha ido para esos lugares a vivir, señores. Y nada, mi gente, me gustaría saber tu opinión ahí en los comentarios. También, mi gente, le quería decir que esperen pronto un en vivo que yo voy a estar haciendo donde voy a dar un número de teléfono y voy a coger llamada de ustedes para que hablemos y conversemos y tú de tu opinión en vivo. Así que ya tú, Chávez. Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse. Este es Cheneco Show. Y también recuerden que siempre yo subo un video en eso de la nueve de la noche. Así que ya tú, chau. Chau. Gracias.